VIEJITAS PERO BONITAS Esas son las viejas de VIEJITAS PEROFECTA Y ME QUEDA LA PENA Y EL DOLOR Y YO LE DIJE CON SUFICAS Y PENAS VIEJITAS PEROFECTA ME SIGO ACORDANDO DE TI AUNQUE LEJOS ME FUI PARA OLVIDARTE AY TE ESCRIBO A VER COMO TE ENCUENTRAS Y SABER SI ERES FELIZ CON EL NO ME VUELTO A ENAMORAR POR ESTOS RUMBOS NO HE ENCONTRADO ALGO IGUAL QUE SE PAREZCA TENGO MIEDO DE AMAR COMO TE AMABAS Y PARA QUE SI AÚLLO TE OLVIDAR NO HE ENCONTRADO NO HE ENCONTRADO ME HA TOCADO SUFRIR POR TU CARIÑO NO HE ENCONTRADO NO HE ENCONTRADO NO HE ENCONTRADO ES MOMENTO DE RECORDAR TE PIDO DE CORAZÓN QUE TE OLVIDES DE MI NOMBRE TU ERES MUCHO PARA MI YO SUY POCO PARA TI TIENES SENTIMIENTOS LIMPIOS YO LOS TENGO Y LOS NEGROS PERO SI PUEDO DECIRTE QUE TE QUISE Y NO LO LLEGO POR LO MUCHO QUE TE QUIERO ES POR ESO QUE TE PIDO QUE TE OLVIDES DE MI NOMBRE Y NO PIENSE MAS EN MÍ Y SI LOGRAS OLVIDARME CUANDO TENGA MAS AMORES AUNQUE YO POR DENTRO SUFRAS YA QUE TE PUEDO DECIR QUE EL RETERATO QUE ME DIES CONMIGO SIEMPRE LO TRAIGO LO TRAIGO LO TRAIGO COMO UN RECUERDO DEL AMOR QUE TUVE EN TI YO NO SUPE VALORARTE YO NO SUPE VALORARTE PARA MÍ NO FUE SIEMPRE POR PURA HIPOCRECIA PORQUE SIEMPRE TE BURLABAS DE MI AHORA DICES AHORA DICES DE NUEVO QUE ME QUIERES QUE LO NUESTRO FUE ALGO MUY BONITO PERO TU ALME EN LA VIA YA NO SE METE PORQUE TENGO OTRA QUE ESA SI ME QUIERES YO DE TI SIEMPRE ESTUVE ENAMORADO PERO A MI ESTO SE ME PODRA PASAR AMOR FINGIDO AMOR FINGIDO SIEMPRE ME LO HAN COPLADO A HITOR EL TIEMPO TU TE ARREPENDIRÁS ESAS SON LAS VIEJAS DE DJ WILLY TRAEME UN SENTIMIENTO PERO MUY ADENTRO EN EL TERO FONDO DE MI CORAZÓN DE MI CORAZÓN CRUELES DE EXECCIONES QUE ME TRAJO EL TIEMPO DE UNA HISTORIA NEGRA DE UN MALDITO AMOR LA MUJER QUE AQUÍ SE ME DEJÓ POR OTRO LE SEGUÍ LOS PASOS Y MANTÉ A LOS DOS YO NO FUI CULPABLE PORQUE ESTABA LOCO LOCO POR LOS CELOS LOCO POR SU AMOR LAS REYES DE LA TIERRA DICTARON LOS SENTENCIA ME DIERON SIN CLEMENCIA VEINTI AÑOS DE PRISIÓN Y AQUÍ ESTOY PRISIORERO MIRANDO TRAS LAS REJAS ÚNICAMENTE AL CIELO DONDE SE ENCUENTRA DIOS AHORA AHORA vengo a verte AHORA VENGO A VERTE AHORA VENGO A VERTE AHORA VENGO A VERTE Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me dices Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Sabiendo que me amabas Y estando enamorado Así como te marchas No me gustas Sabiendo que ya no regresarás Si tú ya me llenaste de caricias Y ahora quieres darme soledad Así como te marchas No me gustas Me has dado una sorpresa Con tu adiós Yo pienso que sería mejor morirme La vida no me gusta sin tu amor Mátame ahora Dame el último golpe Y que sea mortal Para no darme cuenta Que me vas a olvidar Mátame ahora Dame el último golpe Y que sea mortal Porque tú fuiste mía Y las noches aquellas No las voy a olvidar La mezcla perfecta con DJ Willy Ese capiro Ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas Tienen razón Pero el capiro ¿Por qué? Toma este ramo De frescas flores Que en el capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Estoy viviendo en una soledad horrible Estoy pasando por las penas y el dolor Toda mi vida se ha llenado de amargura Y en mi locura lloro y grito por su amor Me he dado cuenta de lo mucho que la quiero A su cariño no podré ya renunciar Me estoy quemando entre las llamas de este fuego Un fuego enorme que jamás podría apagar Estoy llorando lágrimas de enamorado Me estoy hundiendo en el abismo y el dolor Esto me pasa por quererla demasiado Por no saber cómo medir el corazón Las viejas de DJ Willy Si, ya me di cuenta que lo nuestro terminó Ya, ya no hay amor en nuestra vida Se acabó Si, el corazón me lo decía tiempo atrás Ya, ya no había roces, no había besos, no había intimidad Ya me voy Y yo deseo lo mejor para tu vida Que encuentres a alguien que te haga sentir querida Para que puedas a su lado ser feliz Ya me voy Voy a buscar a alguien que borre tu recuerdo Que con caricias pueda despertar mis besos Que yo también tengo derecho a ser feliz Yo quiero darte un besito apretadito en tu boquita Quiero acariciar tu cara Perderme entre tus brazos Quiero tenerte en mis brazos Mi muñequita Me traes bien loco Quiero entregarte a ti Mi amor sincero Ya me muero por ti Dime que me quieres como yo a ti No me hagas sufrir No puedo vivir así Eres para mí Mi lindo tesoro Dime que me quieres Como yo a ti No me hagas sufrir No puedo vivir así Eres para mí Mi lindo tesoro Corazón Corazón Chiquitito Lina flor de clavelito Ay, quien pudiera tenerte Para darte de besito Esos labios Esos labios que sostienen Esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma De te está enamorada Por esos lindos ojos Te doy toda mi vida Por esos lindos labios Te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma Rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño Con toda mi pasión Con toda mi pasión Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un montón de cartas A mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna había leído Las regresas de tonas Qué triste decepción De toda solo una Venía mi vida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Ya estoy comprometida Y dentro de tres guías Yo me voy a casar La mezcla perfecta Qué triste es no besar Tus labios Después de tan cerca Tenerte Me he conformado Con mi arte Es rielta y tan hermosa Como florena y jardín No es fácil controlar Mis ansias También mis locas Intenciones Hasta se me ha saguado La boca De verte tan hermosa Ya te quisiera amar Y tú y yo Callamos lo que sí queremos Y tú y yo Limitamos lo que ofrecemos He visto entre los árboles Tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento Se apodera De mi mente Y eres tú El sol se ha levantado Por menguante Y el mar te está mirando Desde el sur Te miro Y de repente El horizonte Es tan distante Es tan distante Como tú Corazón Qué le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Corazón mágico Corazón mágico Que yo tenía Fue hundiendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa el fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no era el día Se fue hundiendo despacito Como tu amor Pero el río un día A la playa el fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mías Que ya no eras mías Que ya no eras mías DJ Jorge Que rayos Me pasa a mí Que quiero Llorar gritando En el nido aquel Por la calle Me dicen el parrandero Porque ando tomando licor Ya no tengo Corazón Ya no me aguanto Ya no tengo Corazón Ya no me aguanto Ya estoy loco De pensar Donde andará Ya no me aguanto Y a mis ojos Me da rabia Me da rabia De querer Como te quiero Si yo mismo Ya me tengo Compasión Que no vuelvas Que no vuelvas Te lo juro Tengo miedo Pero vuelves Y te arranco el corazón Así Yo partiendo El alma Allá Tú gozando La vida Así Yo aferrado En quererte Allá Sabe Dios Quien te humilla Hay el labio Por la calle De las que Dios Se siente Ayer La vi Por la calle Vieras Que el frío Se siente Después Que fui Su marido Y me cambió De repente Que dijo Que por ser pobre Y por ser Gente corriente Nunca pensó Que el destino Un día cambiará Mi suerte Ahora Que soy Hombre rico Y me he visto Diferente Piensa Regresar Conmigo Y en volver Que ni lo piense Ayer Ayer La vi Por la calle Andaba Toda Golpeada Traía Sus ojos Morados Tenía Su boquita Enchiada Sentí Gana De abrazarla Y entre Mi pecho Mimarla Mejor Me di Media vuelta Tal vez Podría Perdonarla Aquel amor Que marchitó Mi vida Aquel amor Que fue Mi perdiación Donde Donde andará La frenta Más querida Donde andará Aquel Aquel amor Que era La virgen Que el recuerdo De sus besos Con amor Bendiga Que me Conceda Tan siquiera Un pedacito De su corazón Donde andará Donde andará La frenta Más querida Donde andará Aquel 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 amor Me abandonaste Mujer Porque soy Muy pobre Y por tener La desgracia De ser Casado DJ Jorge ¿Qué voy a hacer Si yo soy El abandonado? Abandonado Se apoya El amor De Dios Tres vicios Tengo Y los Tengo Bien Arraigados De ser Borracho Jugador Y Enamorado ¿Qué voy a hacer Si yo soy El abandonado? Abandonado Se apura El amor De Dios Que te quise Mucho No podrás Negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba Me hiciste llorar Solo sufrimiento ¿Dónde diste está mi vida? Ese cruel despecho No lo he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando ¿Y quién sabe cuándo Te podré olvidar? Muy ilusionado Estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Me fui a caer Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un montón Con un montón de cartas A mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna había leído Las regresas de todas Que triste decepciones De todas Solo una Venía mi divina En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Ya estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar Yo me voy a casar Me nació del alma Ese amor que te tengo Tú me haces vibrar Cada fibra del cuerpo Con solo mirar Esos ojos tan bellos Tú me haces llegar Muy cerquita del cielo Encontrarte a ti Me ha cambiado la vida Justo en el momento Que lo requería Yo que no encontraba Ninguna salida De volvés de nuevo Mi fe ya perdida Me nació del alma Por ti este cariño Como ya hacía tanto Que no había sentido A punto de ahogarme El dolor y respiro Recobré mi esfuerzo Ya estaba vencido Me nació del alma Decir que te quiero Como me hacía falta Un amor verdadero Moría poco a poco Por el desconsuelo Tú me levantaste Y estaba en el suelo Música Música ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Música 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 Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de muertos, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo a qué gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Y mira cómo me traes, corazón Desde Chalchihuites, Zacatecas, México DJ Jorge Me dicen el barronero Porque ando tomando licor Lo tomo con mi dinero Causa de un infiel amor ¿Qué importa que en las cantinas Borracho disimpe yo? Si nada me trae el gusto Sin el ser que adoro yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Soy como un lobo herido Aullando en la montaña Aullando en la montaña Desde que tú te fuiste Mi rumbo está perdido Se me fue la mañana Soy como un lobo herido Que no encuentra la calma Buscando madriguera Donde lamer su herida Donde curar su alma Todos piensan que el lobo Cuando aúlla es por furia Si supieran que a veces Llorando es como cuenta Sus penas a la luna Soy como un lobo herido Un animal perdido Que ya no encuentra cabida Porque sabe que nunca Ha de cerrar su herida ¡Má! ¡Es para ti, mi chula! Todos piensan que el lobo Cuando aúlla es por furia Si supieran que a veces Llorando es como cuenta Sus penas a la luna Soy como un lobo herido Un animal perdido Que ya no encuentra cabida Porque sabe que nunca Ha de cerrar su herida DJ Jorge Тоức, mi chula, que la mente Que ya no encuentra cabida Que ya no encuentra cabida Ya no encuentro Que ya no encuentra